En noticias, bueno, la Unión Europea está haciendo o hizo un donativo importante a República Dominicana y yo creo que con ese donativo y otras acciones más el gobierno debe reconsiderar su accional de poner impuesto para completar lo del presupuesto. Sí, porque si la Unión Europea le está entregando 725 millones para ayuda del presupuesto, pues esos 725 millones deben ustedes, ¿verdad? Ahora, deben ustedes colocarlo ahí como entrada y evitar cobrar impuestos al gobierno. Bueno, yo cuando veo todo esto, digo, pero ven acá, ¿y por qué es que el gobierno quiere cobrarle impuestos al pueblo si tiene muchas alternativas de por dónde cortar para que el país pueda salir a flote? No, no se vislumbra cosas que puedan hacer. Entonces, la Unión Europea donó a República Dominicana 725 millones de pesos para el presupuesto nacional con el fin de apoyar los sectores productivos. De acuerdo con el jefe de la delegación de la Unión Europea en el país, Gianluca Greipay, la ayuda se da para establecer mejores políticas públicas y dar acompañamientos a reformas como gestión de finanzas públicas, la educación y la formación técnico-profesional. Detalló que el programa PARAT-2 se desembolsaron ya 115.370.978 pesos mediante los programas PFM y DRM fueron desembolsados otra cantidad. Estos desembolsos especiales permitirán a la comunidad la reforma de la administración pública en áreas como finanzas, licitación, compra, planificación, inversión pública, presupuesto y recursos humanos, destacó el embajador Greipay. Asimismo, Greipay expresó que las desigualdades siguen estando latentes en República Dominicana y que en esta situación de crisis mundial por el COVID-19, pues aumentarán y por eso este donativo 725 millones de pesos al país para ayuda en el presupuesto le ha dado la Unión Europea. Pero señores, cuando usted analiza el presupuesto, son muchas las entradas que tiene así. Lo que pasa es que los gobiernos no hablan de esto, solo hablan de que hay que buscar dinero, que hay que cobrar impuestos, que hay que cobrar esto, pero no hablan de esas donaciones que reciben. Pero esperemos, esperemos que algún día será y algún día, pues, estaremos, algún día estaremos en un país con autoridades responsables que no estén pensando solo en que la gente tenga que pagar impuestos. ¿Y por qué no celebran esto las autoridades y lo dicen? No, tuvo que decirlo la Unión Europea y presentar su fotografía con el cheque que está entregando, porque si no, eso ni se dice aquí en este país, eso ni se dice. Mírenlo ahí, ahí están entregando 725.746.253 pesos con 84 centavos. Ah, entonces usted cree que no, sí, se entrega el dinero y ahí está, ahí está el dinero entregado al país. Una donación no es ni siquiera un préstamo, es una donación que le está haciendo la Unión Europea al país. Yo espero, ¿verdad?, que con esta donación ahora los señores del gobierno, con esta donación, pues, decidan, ¿verdad?, dejar sin efecto parte de los impuestos que ellos quieren cobrar. Pues ya tienen entrada ahí, 725 millones para ayuda del presupuesto. Oh, pero venga acá, mi hermano. Y eso no es lo que usted quiere, que entre el recurso. Pues ahí tiene 725 millones. Oh, pero venga acá. Pero venga acá, mi hermano. Usted no lo está viendo. Hay alternativas de dónde conseguir los recursos sin tener que ir a afectar el bolsillo del dominicano. Bueno, lo único que le faltó fue que la Unión Europea le dijera algo. Bueno, mire, aquí hay 725 millones, dejen eso de impuestos. Y así aparecerán dos o tres organismos más. Ojalá que se le quite este interés que tienen los del PRM, ese interés que tienen de cobrar impuestos. Ojalá que se le quite, porque, señores, es impuesto, impuesto e impuesto que ellos quieren, que ellos quieren cobrarle a los dominicanos. Impuestos y más y más y más impuestos. ¿Qué cosa está ahí? Cuando un gobierno se le olvida, se le olvida que está dirigiendo un país pobre, un país con muchas calamidades, un país en donde la gente necesita. Un país donde la gente necesita, necesita, necesita que vayan en auxilio de ellos, no que ellos tengan que sacrificarse, sacrificarse para que el país pueda tener presupuesto. Vamos a ver qué va a pasar con el presupuesto, porque... ¡Ay, ay, ay! Aquí se han visto cosas y no se está haciendo nada, pero nada para solucionarla. Esperemos. 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 Esperemos.